Para continuar con los trabajos de investigación, se determinó que el día de ayer, en ese lugar, era velada en las inmediaciones de un domicilio particular, la señora Elisa B., madre de Alejandro G., alias El Pelón, ahí presente y quien, de acuerdo a entrevistas recabadas, desde muy temprana edad esta persona era considerada como parte de una célula delincuencial que opera en esa zona del Estado. Posteriormente, se pasó a un grupo criminal asentado en el Estado de Jalisco, realizando hasta estos últimos días, presumiblemente, actividades delictivas en el Estado de Colima. Se obtuvo también información que Alejandro G. y otro sujeto cuya identidad nos reservamos para resguardo de la investigación, mantenían rencillas por la desaparición y homicidio de familiares, lo que se atribuían de manera recíproca. Al lugar del velorio, arribó este otro sujeto, acompañado de varias personas armadas, quienes agredieron y presumiblemente privaron de la vida a Alejandro G., así como, posiblemente, a algunos de sus acompañantes, cuyo número e identidad no ha sido hasta el momento posible confirmar. Segundos después, familiares de Elisabeth, quienes participaban en el acto fúnebre, fueron obligados a ingresar a un domicilio, momentos que aprovecharon los adversarios de Alejandro G. para limpiar el lugar y depositar, presumiblemente, los cuerpos de más víctimas en camionetas en las que los trasladaron al retirarse del lugar.